Para esa gente bonita de Huitepet Y para toda la familia Hernández Y así suena Con esta nos vamos hasta la Alquilla Huelica Para la 98.00 FM Radio Ahora Laura, ánimo Hay para los docentes del CEMSAT Alpa Para mi compa Lupillo Ánimo Y hasta la Unión Americana Ahora Mayim Y hasta la Unión Americana Y hasta la Unión Americana Y hasta la Unión Americana